10 de febrero. ¿Se ha oscurecido tu capacidad de ver a Dios? Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Isaías 40.26. La prueba de un verdadero enfoque espiritual está en nuestra capacidad de controlar mente y pensamientos. ¿Está centrada tu mente en el rostro de un ídolo? ¿Eres tú mismo el ídolo? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu idea de lo que un siervo deberá hacer o tu experiencia de la salvación y de la santificación? Si es así, tu capacidad de contemplar a Dios está oscurecida. Serás impotente cuando hagas frente a dificultades y te veas obligado a quedarte en las tinieblas. Si tu capacidad para ver ha quedado velada, no vuelvas atrás a tus propias experiencias. Mira a Dios. Dios es lo que necesitas. Ve más allá de ti mismo. Aléjate del rostro de tus ídolos y apártate de todo aquello que ha estado cegando tu pensamiento. Despierta y acepta el ridículo con que Isaías confrontó a su pueblo. Centrando deliberadamente tus pensamientos y tu mirada en Dios.